Vestido blanco, corazón negro Estás de novia, frente al altar Todos te miran, que estás llorando Mas nadie sabe, por qué será Estás tan linda, y estás tan triste Porque otros brazos, te llevarán Sé que quisieras, estar conmigo Mas hoy hay otro, en mi lugar Y cuando des el sí, con miedo ante el Señor Te acordarás de mí, de nuestro viejo amor Mas te perdonaré, porque lo nuestro fue Tan solo un sueño más Y el órgano al sonar, con la marcha anunciar Dará punto final, a mi vieja ilusión De blanco vestirás, pero siempre tendrás De negro el corazón En esa iglesia, que los domingos enamorados Nos vio pasar, te estoy mirando Y estás tan lejos, para desearte felicidad Y cuando des el sí, con miedo ante el Señor Te acordarás de mí, de nuestro viejo amor Mas te perdonaré, porque lo nuestro fue Tan solo un sueño más Y el órgano al sonar, con la marcha anunciar Dará punto final, a mi vieja ilusión De blanco vestirás, pero siempre tendrás De negro el corazón La, 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 la 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 Gracias.